Bueno chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, me doy la vuelta porque sé que me va a aparecer alguno por aquí, ya. No llevamos la primera, no, la segunda, maldita sea. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos al primer vídeo de Call of Duty Black Ops 3 World Multijugador. ¿Pero qué te pasa, póker? O sea, has perdido la cabeza. No, es que últimamente estoy bastante viciado. Ya sabéis que normalmente a lo que juego, pues es lo que tenéis en el canal. Y desde luego me está molando mucho, estoy viciando bastante, así que vamos a intentar el primer contra todos que me juego. Y no me sé los respawns en absoluto. Pero bueno, más o menos me voy apayando, ya veis que... ¡Oh! ¿Qué me ha dado? Un camuflaje muy molón. Me gusta, very like it. Me he puesto las rachas de Cerberus, el Espectro y el UBSAT. Ya sé que son demasiado altas, pero son las que normalmente llevo. Y no me las he cambiado, quería traeros el típico vídeo normal para todos vosotros. Voy a irme por aquí, voy a intentar hacer la 13-14 mientras recargo, que me parece una muy buena opción. Vale, no pasa nada, es un rango bajo. Este tío no se entera ni de misa a la mitad. ¡Adiós! El otro sí que se entera, el otro sí que se entera. Esto es lo único que odio del todos contra todos. Es que el tema de los respawns es muy pegado, es muy junto. Y no me mola por ese motivo. Sé que hay uno arriba y otro abajo, pero bueno. Dios mío, a veces se puede ir un poco a la mierda. Pero bueno, vamos a ello, va. Si veis que de repente me quedo callado, pues es lógico, ¿no? O sea, no soy ni mucho menos la persona que conocéis de zombies. Madre mía, sprinta un poquito y lo reventamos, va. Bien. Vendrá otro por aquí porque tenía que venir, más que nada, porque estaba... Sigue campeando en la maldita casa. No. Y me lo quitan. Y me lo han quitado. Hay uno allá. No, no va a ser tu momento. Vale, vamos a sacarle el cacharro este. Toma, por cabrón. ¿Dónde están? ¿Verdad yo? Bueno, voy por mitad del mapa porque... Toma, por cabrón. Ahora vas y te lo piensas. ¡Oh! En la espalda. Maldita espalda, siempre igual. Siempre malditamente igual. Soy mucho de mirar la puntuación. No es algo que me moleste ni me preocupe el quedar negativo, ni mucho menos. No soy como esas personas que están pendientes de la proporción continuamente. Ni mucho menos. O sea, la verdad, es una de las cosas que me olvido del tirón. Si tengo que salirme de una partida porque un amigo me está invitando, me suda los huevos la proporción de victorias-derrotas. A pesar de que... Madre mía, Lain. A pesar de que la tengo decente. O sea, para lo que soy yo, tengo la proporción con 1,40 por ahí. Y victorias-derrotas en dos y pico. Y bueno, también hay que decir que juego mucho, mucho, mucho en equipo, en team. Y eso, pues la verdad que se nota. Ya vas a venir por aquí. Todos lo sabemos. ¿Vale? Estoy haciendo la de la campeada. Pero es que viendo la cantidad de respawns que está habiendo por aquí, me parece una estupidez irme a buscarlos. Cuando puedes fallar todas esas balas a medio metro. Vámonos, vámonos por aquí. Que ahora sí que llegó el momento de cambiar porque ya nos... Joder, macho. Por querer apuntar a la cabeza me pasa un montonazo de veces. Fallas más balas. Aquí va a venir uno. A ver. Ahí hay ninguno por la espalda. Vale, ha saltado, lo que quiere decir que... Hola. Hola, amigo. ¿Qué tal? Vale. Otro, otro, otro. Viene otro, viene otro, viene otro. ¡No! ¡No! ¿Había entrado ya? ¿En serio? Otra vez que me quedo a uno de sacar el Cerberus. Es que el momento que sacas el Cerberus todo va mucho más... Dios. ¿Vale? Perfecto. Bien, Poker, tío. O sea, esos momentos de concentración. Tío. Dios, si no tengo balas ahora. Necesito un Scoop ya. Dios. Venga, que aquí había... ¿Dónde estaba el otro? El que quería jugar conmigo al teto. ¿Dónde estás? Dios, si le doy la espalda. ¿En serio? O sea, ¿tan puto vamos hoy? Hasta luego. Dos escobetazos merecidos. O sea, cuando palmo de esta manera, pues es que me alegro de que me maten porque por lo menos aprenderé algo, digo yo. No le des la espalda al enemigo. Parguela. Pero bueno, son cosas que se llevan en el cuerpo, en el body. Y bueno, no sé qué relación vais a tener al ver un... Vale, no, no tenía que haber disparado. Madre de Dios. Busco la cabeza porque estoy muy obsesionado con los tiros en la cabeza. Es una de las cosas que sí que me toca mucho los huevos porque hace que maten menos. Pero bueno, por lo menos... Buah, nueve balas. Conseguiré. Dios, lo tenía muy cerca para que haya hecho eso. 23-6. No está mal. Nos quedan siete, que es lo importante. Ganar la partida. Como os digo, la proporción es una de las cosas... A ver si le da importancia. Joder, si ya tienes negativo es porque algo no estás haciendo bien. Te matan más que te matan. Pero como os digo, en un juego de guerras, con que la tengas un pelín positivo, yo creo que ya está guay. Y lógicamente hay gente que se ha comprado el juego nuevo. Y no puede disfrutar tanto como los que llevamos tanto tiempo que... A una mala el tema de apuntar, pues ya lo tenemos. Y además que me ha tocado unos cuantos que son malos, ¿eh? O sea, lo siento si estáis viendo el vídeo. Sabéis que os quiero eternamente, pero... Son cosas que se llevan en el pecho. No os puedo mentir, sois rangos bajos y no, no, no. ¡Que sois unos mancos, coño! Como yo. ¡Vamos al lío, va, Albertini, céntrate! Que nos queda ya poco. Adiós. Esas primeras balas al quinto ojete son muy importantes siempre para llamar la atención del enemigo. Y nos quedan dos balitas... O sea, dos bajitas, perdón. Lo que vamos a intentar hacer... Mira, este de momento. Vale, lo hemos hecho muy bien. Con la última. ¡Uy! Si le hago el comeback este... Madre mía, la que se habría montado. Se vuelve el estadio loquísimo. ¿Dónde estás? Tampoco nos va a utilizar mucho el halcón. Al final me lo cargo con el maldito halcón. Pues nada, chicos. Como siempre, espero que os haya encantado este vídeo. El primer live de Call of Duty Black o Estrés Modo Multijugador. Y como os digo, si veo que esto es bestialmente apoyado, sabéis que en el canal ya hay bastante variedad. Evidentemente Zombies siempre va a estar por encima del resto. Pero bueno, si veo que lo apoyáis a saco, no dudéis que tendréis más partiditas con más gente, dominio, guerra terrestre, un poquito de todo. Y bueno, pues al final hemos quedado 38. Está bastante guay. Así que nada, live favorito, chicos. Lo reventamos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.